Estas imágenes muestran la calle que pasa frente a las instalaciones del Liceo Jerusalén en Pérez Celedón, que en época seca tiene que enfrentar las problemáticas que trae el polvo. Es que aquí por la misma zona, por tener aquí el río Pacuar abajo, como que las corrientes de aire soplan hacia el este. Y entonces todo el polvo que pasa por la carretera acá, el polvo que se genera por el viento, por los camiones, se levanta y viene a caer encima del techo del liceo. Entonces aquí es un problema serio. Desde el año pasado venimos pensando en ese tema y trabajando con los vecinos para ver si logramos desarrollar el proyecto de asfaltado. La conformación del Comité de Vecinos en esa zona impulsa la aspiración de un asfaltado. Este año logramos conformar el Comité de Vecinos para el asfaltado. Ya tenemos el comité, gracias a mucho, en buena parte al apoyo de la Asociación de Desarrollo del Rosario Pacuar y también a los vecinos que están muy interesados en que este proyecto se pueda realizar. Estamos trabajando en conjunto y ya tenemos el comité que era lo más necesario. Tenemos el plancito de trabajo. Estamos ya inscritos como comité en la Asociación de Desarrollo del Rosario Pacuar y también estamos coordinando con la municipalidad. Tenemos toda la fe que ahora con el cambio de municipalidad o más bien la renovación municipal podamos emprender en grande ya este proyecto y ver dentro muy pronto este proyecto realizado, este camino asfaltado desde el cruce a Loyón hasta el Rosario Pacuar. Tenemos toda la convicción que lo vamos a lograr. Son varias las problemáticas que tienen que enfrentar en ese centro educativo. Tal vez corrosión no tanto, más que la suciedad y obviamente la mala apariencia que da, pero en el momento con la corrosión, el polvo no ha sido problema para la corrosión. Obviamente es muy probable que genere algún problema, algún tipo de daño en metal, pero no ha sido lo más importante. Sí afecta muchísimo que el polvo se mete por absolutamente todo lado. En las oficinas, por más cerradas que estén, ahí encuentran polvo todos los días. Afecta a los estudiantes, a los que tienen problemas de salud, a estudiantes y funcionarios que tienen problemas asmáticos, problemas respiratorios de diferente naturaleza. Eso sí, obviamente es un problema serio. Con la llegada de las lluvias, las condiciones cambian y se tiene que lidiar con el barro.